El Festival de Cultura y Deporte Urbano MulaFest, que se celebra este fin de semana en Madrid, nos ha descubierto en su tercera edición un deporte cada vez más de moda en las calles españolas. Se llama Street Workout y consiste básicamente en realizar movimientos parecidos a la gimnasia olímpica, pero en plena ciudad. Los que practican este deporte aseguran que se ahorran el dinero de un gimnasio y que cualquiera puede practicarlo. Nosotros, que ya lo hemos visto, no lo tenemos tan claro. El Festival de Cultura Urbana MulaFest ha puesto su ojo sobre los auténticos gimnastas callejeros. Chicas y chicos que desde hace cuatro años han convertido el mobiliario urbano de nuestro país en su particular gimnasio. Bueno, pues esto es Street Workout. Pero, ¿en qué consiste y de dónde viene esta forma de esculpir tu cuerpo llamada Street Workout? Es una modalidad deportiva de hacer ejercicio en la calle con tu propio peso. Surge en los barrios de Estados Unidos, en plan, de la gente que tiene pocos recursos, no puede permitirse ir a un gimnasio. Ahorrarse el gimnasio no es la única ventaja de un deporte que ha unido razas y culturas a base de poner al límite cuerpo y músculos. El colectivo social Barbarrio introdujo esta modalidad en nuestro país y sus logros ya traspasan lo deportivo. Gente que no tenía motivación por estudiar, digamos, pues a partir de este deporte han visto que hay posibilidades de laborales, ¿no? Como por ser, por ejemplo, entrenador personal. Porque estos atletas urbanos poco tienen que envidiar a los gimnastas olímpicos. Llegan a entrenar hasta cuatro y cinco horas al día, sobre todo si se preparan para los campeonatos mundiales de workout que existen desde 2011. Movimientos que desafían la gravedad en plena calle. Así es el workout. Un deporte en pleno auge en el que no puede faltar un ingrediente clave. El hacer un freestyle en la barra, en las paralelas, en el suelo, con la música te va saliendo solo. Nos cuesta creer que esto salga solo, pero sí nos ha quedado claro que en una buena sesión de street workout no puede faltar un buen calentamiento inicial y darle al play para que esta gimnasia urbana siga el ritmo de la música. Con el 1, 2, 3, 4, con el 1, 2, 3, 4, con el 1, 2, 3, 4.